¿A María no? Bueno, te voy a ayudar. Díselo, porque está aquí y ha estado escuchando todo. Adelante, María. Pues sí. A ver si es cierto, ¿no? Sin golpes, sin cachetada, sin violencia, de manera educada no es necesario. Señora, ahí tienes un escalón. Por favor, no es necesario. Por favor, es más, un favor. ¿Pueden invertir el lugar? Dulce y Óscar, Óscar allá, Dulce acá, por favor. ¿Es en serio, Óscar? ¿Todo lo que acabo de escuchar es en serio? Pues lo dijo él. O sea, tampoco hombre eres. Hace una semana que quedamos, que íbamos a ir mañana, hacerme unos estudios porque creo que otra vez estoy embarazada y vienes aquí de robón. ¿Otra vez? ¿Qué estás embarazada? ¿Qué estás embarazada? ¿Estás embarazada otra vez? Tú ni te metas, ¿sabes? Tú no te metas. No te vayas a levantar. Tú has sido también causante de que tu papá... Sí, pero bueno, tu hija no te vas a levantar. Por favor, por favor. A ver, María, ella es una menor de edad y ustedes se tienen que hacer responsables como adultos. Te pregunto, ¿tienes un retraso? Sí. ¿Es posible que estés embarazada de nuevo? Sí, dos meses tengo. Ok, tienes ya dos meses. Ya de retraso. O sea, ya... Ah, dos meses de retraso, pero no has practicado ninguna prueba. No, porque este señor no ha tenido el tiempo para llevarme porque va a cada reto. Yo sí la tengo y tengo la prueba. ¿Quieres hacértela? Sí. Es nada más que vayas al baño. Una, dos. Y ya en el baño reflexionas. ¿Qué puedes esperar de una persona que teniendo un compromiso tan importante como el matrimonio, se involucró contigo? Tiene dos hijas. Yo no sabía, Rocío. Yo no sabía que seguía todavía viviendo con ella. Ok. ¿Te mintió? Me mintió. Hasta ahorita que lo estoy escuchando, me estoy enterando de todo. ¿Nunca conociste su entorno, su casa? No, yo solamente llegué a donde él era el encargado de contratarlo. Ahí lo conocí. ¿Me pueden permitir escuchar, por favor? Ahí lo conocí. Mala idea que te haya puesto ahí. Ahí lo conocí yo a él y a los tres meses yo salí embarazada y él me dijo que tenía ya cinco años, que ella se estaba divorciando de su pareja, de su esposa, que era su esposa en ese tiempo. Y de ahí al año nosotros nos casamos. Nuestro hijo tiene dos años, Oscar. O sea, ¿cómo es posible que te importe nada más tus hijas? Es tan egoísta. ¿Por qué? O sea, y no tengas lo suficientes para decirme que quieres regresar con ella. Él va a tener todo lo que necesite. Él va a tener dos hijas, ¿verdad? Y a mí me vas a votar, ¿no? También. ¿Los vas a votar a los dos? Igualito. Igualito. Bueno, ¿podemos acompañarla? Perfecto. ¿Ya está la prueba? Por allá, por favor. Por el escaloncito. Mientras te haces la prueba. Gracias. Y sabemos... No, ¿de qué? Oye, es increíble, de verdad. ¿Cómo no se toman el tiempo? Fíjate. ¿Se toma el tiempo para estar chateando con la hija y malaconsejándola para que esté espiando a la mamá? Confabulando contra la mamá y demás. Y ni siquiera se puede hacer cargo de atender una prioridad, como saber si su esposa actual está embarazada. Imagínate. Fíjate la falta de compromiso, Oscar, que tú has demostrado hasta el momento. Pero sobre todo la falta de compromiso, si te importa tanto tu hija, haciendo todos estos aspavientos, amenazando a la nueva pareja de tu ex esposa, a quien tú decidiste dejar, haciendo todo esto contra Dulce, que finalmente es quien está, de alguna manera, pagando todo esto, con esta manera en la que estás respondiendo tan violentamente, tan agresivamente, poniéndote en contra de tu mamá, cuando en realidad, en el fondo, lo que pasa es que necesitas muchísimo a tu mamá. Y más que golpear, quisieras que tu mamá te abrazara. Y, Guadalupe, no pierdas el tiempo diciéndole que eres quien más la ama, etcétera, porque ella no quiere escucharlo. Y a los 15 años no nos importa eso, ni lo entendemos, y menos en sus circunstancias. Escucha, Guadalupe, tu hija necesita atención psicológica urgente. Urgente. Porque al momento en que ella empieza a bulear, hemos visto tristemente los resultados dramáticos, trágicos, que el bullying ha causado con la muerte de compañeros que han sido buleados. O sea, esto es terrible porque puede llegar a este grado de frustración de Dulce, de este dolor emocional que no está sabiendo gestionar de manera apropiada. Entonces, yo digo que la prioridad en este momento es Dulce. Evidentemente, su salud mental, emocional y su equilibrio. Y, Dulce, tú tienes que entender que efectivamente tu madre te ama y se preocupa por ti. No va a llevar a vivirlo allá con ustedes. Pero ella tiene derecho a tener un novio. Tiene derecho a tener una pareja. Porque tu papá sí puede hacerlo y tu mamá no. Y tu papá finalmente también, ahora, si es que tiene otro hijo o con el que tiene que es suficiente, tiene que hacerse responsable de él. Y creo que aquí, sí, si tú quieres irte a vivir con tu papá, sería una muy buena prueba para que realmente lo conozcas. Y realmente convivas y sepas quién es y dejes de idealizar a este personaje que has creado en tu mente. Así es. Entonces, finalmente, es una jovencita, pero está siendo una víctima de toda esta circunstancia. Entonces, como adultos, empiezan a actuar como tal, no como niños. ¿Qué decías, Guadalupe? Pues es que él siempre le ha metido malas ideas en la cabeza. Siempre. O sea, no entiendo. ¿Y qué vas a hacer? No, yo no lo voy a perdonar nunca. Lo importante aquí es que yo quiero luchar por mi familia. Yo quiero recuperar a Guadalupe. Guadalupe, sigues en el pasado. ¿Te guste o no? Sigue siendo mi mujer. Me sigue diciendo que no es mujer. Sigue siendo mi mujer. ¿Cuándo? ¿Por qué o qué? ¿A qué te refieres cuando dices que es tu mujer? Aclárame ese punto, por favor, que es muy importante. ¿A lo dicho? ¿A qué? A lo dicho. ¿A que voy a recuperar a mi familia? ¿A voy a recuperar a mi mujer? Ok, voltea a ver, por favor, al señor. Es un abogado. No es un actor, es un abogado. Ejerce su carrera. ¿Es su mujer, Mario? ¿Ante la ley es su mujer? Bueno, ni ante los hombres. Ni ante la ley, ni públicamente es su esposa. Ellos ya ejercieron su derecho libre y voluntario de separarse. Son personas solteras los dos. Bueno, casado con María. ¿Y qué derecho tiene de entrar a la casa así como así? Por favor, pásate. Pásale. Mira, aquí está. ¿Y nos vas a dejar aquí? No, no se la tires. No se la tires. La puedes recoger porque yo no puedo hacerlo por ti. Por favor. Gracias. ¿Qué derechos tiene de entrar a la casa o de exigir que no entre Edgar a la casa de Guadalupe? Cualquiera puede recibir visitas. Es un libre, digamos, son personas libres. Lo que él no puede es ingresar al domicilio. Oscar no puede ingresar al domicilio. Perfecto. Ya entendiste. Ahora, ¿qué dice la prueba? Salió positiva. A ver, ¿no las compartes? Sí. No dudo de ti, pero... Ahí está. No la muevas. ¿Estás temblando? ¿Por qué, mujer? Que me da coraje. ¿Te da coraje o te da alegría estar embarazada? Me da alegría. Y a la vez coraje. ¿Te puedo decir felicidades, entonces? Felicidades. Y es importante para ti felicidades. Sin embargo... Ay, María, pues yo no sé qué decisiones vayas a tomar. Quiero creerte que te involucraste con Oscar no sabiendo que estaba casado o no sabiendo cuál era la realidad de su relación y creyéndole esa versión de que se iba a divorciar o se estaba divorciando, que tenía muchos problemas. Hay algunos que se inventan de que ya ni viven ni duermen en la misma cama, que comparten... No sé, no sé. Y que siempre la odiaba y que toda la vida que lo obligaron y que lo siguen obligando. O los peores que... Hijo de Dios mío, yo... ¿De dónde se sacan ese argumento y ese speech de nada más por los hijos estoy con ella? Nada más por los hijos. Sí, así me decía. Así me decía. Incluso le marcaba a ella las noches y le decía que su mamá quería hablar con él. Una vez me dejó, apenas hace como una semana, el niño estaba bien malo. Ella le marcó. Digo, papá, es que mi mamá no nos ha dado de comer y ya agarró y salió corriendo y se fue. Y siempre justificando que ella, que Guadalupe era la que lo buscaba. Cuando ahorita estoy viendo que es otra la realidad. Ya viste que no es así. Ok. ¿Qué quieres hacer? ¿O quieres pensar lo que vas a hacer? ¿Qué has decidido? Yo creo que me voy a ir a mí. Yo soy de Tulancingo Hidalgo. Yo dejé todo por venirme con él. Mi familia me dio la espalda porque sabían que él todavía era una persona con un compromiso, que no vivían juntos en sí. ¿Ya te llevas con ellos, con tu familia? No. ¿Les vas a pedir ayuda? Me dieron la espalda totalmente. No importa. Mira, la familia es la familia y siempre te van a abrir las puertas. Y yo creo que cuando te vienen este tipo de dificultades y cuando sobre todo, ojo, yo creo que por ahí va más que nada. Cuando uno les demuestra como familia que cometimos un error y que estamos dispuestos a reconocerlo, nos vuelvan a abrir las puertas. ¿No? Sí, Rosy, pues es lo que yo espero porque hasta eso al Señor le molestaba que yo tuviera comunicación con mi familia. ¿Ah, sí? Sí. Siempre fue así. Pues pareciera como que a él le gusta dominar. Le gusta ser quien tome las decisiones. Y le gusta, por supuesto, apartar a las personas de sus entornos. ¿Para qué? Para ser él el que decida prácticamente todo. ¿No? Sí, Rosy. Actúa como un cazador, creo yo, ¿no? Y siempre, pues, yo creo que disfruta tener cautivas a las personas que supuestamente ama. Eso no es amor. Porque tener cautivo y espiando y a ver qué vas a hacer, acechando y, como dicen ahora, con estas cosas tóxicas, ¿no?, que de pronto se han dado, no es amor. Está muy lejos de ser amor. El control, la manipulación, el autoritarismo con el que se mueve no tiene nada que ver con el amor ni con el afecto ni con la compasión. Así es. Bueno, pues, sí, es penoso, pero, pues, enhorabuena si has decidido tener este bebé, que sea con tu mejor versión. Así es. ¿Cambió en algo tu decisión de separarte de María? No. No. Ni por el hijo que viene. No. Absolutamente nada. Estoy dispuesto a luchar, como bien lo dije, yo estoy dispuesto a luchar por Guadalupe porque yo la amo. A ver, ojo. Quiero estar ahí. Cuidado. ¿Has leído el libro de Don Quijote? No. Te invito a que lo leas porque es tu única opción. Quizá como Don Quijote vas a querer luchar pero contra los gigantes que eran molinos, ¿no? Porque con Guadalupe o por el amor de Guadalupe, no. Porque ella ha decidido que no va a ser así y porque no le importa ni le interesa absolutamente nada de ti. ¿O no, Guadalupe? Así es. A leer Don Quijote mejor. ¿Quieres decir algo? No. ¿Te vas con tu papá? Sí. Ok. Mucha suerte. Y no sigas buleando porque te vas a meter en problemas. Y entonces después el tutelar para menores no es una buena opción para ti. ¿Ok? Y que no te vaya a manipular con esa parte, Guadalupe. Gracias por haber venido, Edgar. Gracias, Rosa. A seguir adelante. A ayudarle, por favor, a Guadalupe para que se interpongan las denuncias correspondientes. Sí, vamos a hacer. Es ella quien las tiene que hacer y obviamente, pues en el interés tuyo, claro, va de más para que ustedes puedan vivir en paz, ¿no? Y felicidades. Se ven bonitos juntos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por haber venido. Felicidades de nuevo a ti. Tienes 30 años, mujer. Toda una vida por delante. Y si tienes familia en Tulancinco, mira, qué hermoso lugar. Lo conozco perfecto. Qué hermoso lugar. Que ese bebé que has decidido sacar adelante y que obviamente le corresponde, aunque estés con él, casada o no, velar, no solamente pasar la manutención ni visitarlo en caso de que quiera el bebé y quiera él y así lo determina el juez, sea de verdad un respiro muy grande, de que sea una máquina muy importante en tu vida, al igual que tu otro hijo. Sí, Rocío, y para que no estés preocupado, yo tampoco quiero nada contigo, ¿vale? Y voy a buscar ayuda y voy a ver la manera, tampoco quiero ya tener una persona como tú a mi lado. Ayuda psicológica la tienes por nuestra parte, si te sirve. Que me dé el divorcio también, Rocío, porque... No necesitas pedírselo. Basta con que tú lo solicites para que automáticamente se te otorgue. Estés o no embarazada. Sí. ¿Ok? Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.